Y a esta hora nos trasladamos a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Vamos a escuchar un comunicado leído por el Ministro Mayor General, Néstor Reverol Torres. Buenas noches, Ministro. Lo escuchamos. Muy buenas noches a todo el país. Hoy día, martes 4 de abril de 2017, el pueblo de Venezuela, particularmente el pueblo heroico de Caracas, salió una vez más a las calles de la cuna de Bolívar. Con su canto, su alegría y para alzar su voz en contra del intervencionismo y la injerencia por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Acertadamente calificada por el gigante Fidel Castro como el Ministerio de las Colonias. Así como repudiar las excesivas y reiteradas agresiones contra Venezuela por parte de su Secretario General, Luis Almagro, quien en complicidad con los cipayos y sectores de la derecha patria han pretendido constituirse en Tribunal de Inquisición antibolivariano, anti-venezolano, para imponer su agenda colonista contra nuestros pueblos libres de América. Una vez más, los hijos y las hijas de los libertadores y libertadoras de la patria cierran filas en unión cívico-militar ante estas fuerzas oscuras que han sido y serán derrotadas cuantas veces sea necesario. Igualmente queremos informar al pueblo de Venezuela que sectores de la derecha violenta intentaron provocar hechos de violencia en las inmediaciones de la Plaza Venezuela de la Ciudad de Caracas. Un grupo de dirigentes de oposición encabezaron estas acciones que rayan en la más repudiable y condenable conducta antidemocrática y con ello intentaron alterar la paz y desestabilizar el funcionamiento cotidiano de las instituciones del país. Entre otras acciones enmarcadas de estos detectables hechos podemos mencionar la actitud violatoria del orden constitucional del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonqui cuya trayectoria golpista y violenta durante los últimos años es de conocimiento público. El mencionado gobernador obstaculizó el libre tránsito en la principal arteria vial de la Gran Caracas la autopista Francisco Fajardo colocando en riesgo la vida de varios ciudadanos que se desplazaban en ambulancias hacia centros asistenciales quienes tuvieron que ser asistidos por nuestros organismos de prevención y seguridad ciudadana para posteriormente ser trasladados hacia los diferentes establecimientos de salud. En tal sentido exhortamos a los órganos de justicia a iniciar la investigación inmediata de estos acontecimientos que constituyen una conducta contraria a la constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela hacemos llegar nuestras palabras de reconocimiento y felicitación a los servidores públicos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana por su estoicismo, su valentía y su compromiso con la paz y la democracia. La actuación ejemplar, la capacidad y la formación de nuestros organismos de seguridad ciudadana han evitado las consecuencias impredecibles de estos grupos terroristas. El gobierno bolivariano felicita de igual forma a todo el pueblo venezolano por su talante democrático y apego a los principios de paz y solidaridad propios de un Estado social de derecho y de justicia y de un pueblo consciente y movilizado para garantizar la concreción de la obra del libertador Simón Bolívar la independencia. Ha triunfado la paz y seguirá triunfando con la firmeza de un pueblo resuelto a ser libre para siempre. ¡Viva la paz! ¡Viva Venezuela! Muchas gracias y muy buenas noches.